El occidente del país guarda el mayor patrimonio de la cultura maya en el mundo, exactamente en Copanruinas, la penúltima entrega de nuestros destinos 11 noticias. El sitio arqueológico de la antigua civilización maya es un destino turístico que para miles de viajeros, entre nacionales y extranjeros, debe ser obligadamente visitado por la riqueza que encierra la etnia maya, una de las más importantes del periodo clásico del planeta. En Copanruinas, el servicio de hoteles bajo el concepto de haciendas es ofrecido a turistas nacionales e internacionales que visitan justamente esta zona del país. Y es que la experiencia de instalarse y dormir en una casa típica hondureña con tejas y paredes de tierra se ha comercializado positivamente entre los excursionistas de otros países, quienes además se deleitan con la exquisita comida de la cocina lenca. Ofrecemos lo que es servicio de habitaciones, restaurantes, nuestro centro de meditación y somos destino de avestimiento de aves. Invitamos a todos los turistas nacionales aquí a Hacienda San Lucas y también como destino de Copanruinas. Es un excelente lugar para disfrutar de sus vacaciones en Semana Santa en familia. El recorrido por las ruinas de la cultura maya es extensa debido a la grandeza del sitio, protegido y administrado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, quienes aseguran que la mayor cantidad de turistas extranjeros en los últimos meses proceden del continente europeo. La belleza irónica de las ruinas mayas es un atractivo hondureño difícil de encontrar en otro país centroamericano, por la grandeza de la metrópolis que hasta la fecha sigue generando asombro a miles de personas a nivel mundial. Lo cierto es que Copan encanta, y no solo por las ruinas mayas, sino también por ser parte de la famosa Ruta del Café, que últimamente ha tomado fuerza por la calidad del grano hondureño, que se ha comercializado a nivel internacional, obteniendo resultados positivos inclusive para la economía hondureña. Yo represento una cuarta generación de familia produciendo café en Copan Ruinas. Somos un coffee shop, es una tienda de especialidad, trabajamos con cafés especiales, los producimos hasta llevarlo a la taza. Copan es un pueblo mágico. Copan es el destino que los hondureños deben de conocer, deben de ponerlo en la lista, de pueblos a visitar, Copan Ruinas tiene gastronomía, Copan Ruinas tiene historia, Copan Ruinas tiene lugares para que la gente pueda pasar un fin de semana tranquilo o una vacación. Es por esto y más que en nuestros Destinos 11 Noticias, invitamos a todos los hondureños a visitar el mágico occidente del país durante esta época de Semana Santa. Marlon Reyes o Zerotisas.